Oye, Villa, pues bueno, como les comentábamos, ni con la protección de Jaime Vargas, ¿no? El día... una denuncia que se presenta desde hace más de un año por parte del Movimiento Ciudadano, del representante Mike de Loera, quien, pues bueno... A quien se ha relacionado con una buena amistad con Vargas, por cierto. En su momento, ¿no? Con Vargas, pero con los protegidos de Vargas, pues es así como los terminan evidenciando. Entonces, en este escenario, le terminan por presentar una denuncia, una más, a todo este equipo de PCN que se ha dedicado... Uno dijera, sí, hay una crítica... Al PTN. Al PTN. Uno dijera, sí, hay una crítica, hay un cuestionamiento hacia la gobernadora, lo cual en una democracia es totalmente válido. Lo que no es válido es la forma en que se da o los argumentos que se emiten. Porque pudieran hacer periodismo, pudieran hacer... o comunicar ya, ni siquiera periodismo. Pudieran comunicar sin violentar. Y esas son... no son reglas o medidas nuevas, ¿eh? Sino que ahora sí se están denunciando como tal. Antes ni siquiera se denunciaban. Hoy se denuncian y con ello, pues Marco Antonio Blasquez, ni con la protección de todo el Tribunal Electoral, afortunadamente hay una sala regional, afortunadamente hay una sala superior, que en el día de ayer terminan por... bueno, primero en la sala regional, después en la sala superior determinan que sí hay violencia, violencia simbólica, porque le habían puesto violencia... hasta violencia vicaria. Violencia vicaria, violencia de todo tipo, pero bueno, sí admiten... Todos los tipos de violencia que se les ocurría los metían, ¿no? Exacto. Y curiosamente... Violencia obstétrica, incluso. Es muy interesante porque hay violencia simbólica cuando... la violencia simbólica ha sido una asignatura pendiente de nuestras legisladoras y legisladores. No está tipificado ni en el Código Penal, ni tampoco en la Ley de Justicia para Mujeres. No se reconoce en Baja California la violencia simbólica, pero eso no exime que no se pueda sancionar como tal. En instancias superiores, ¿no? Exacto. Y aquí lo que vimos es nuevamente esta protección, por un lado, de Jaime Vargas, quien es el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, al cual le corrigen la plana, pero también le dan un recargón, ¿eh? De que es insuficiente el análisis que realizó para este tema y termina siendo otro caballazo de los magistrados, ya sea de Saga Guadalajara o de la sala superior, que presionan para dejar en claro que hay irregularidades o que hay algo que no coincide, ¿no? Terminan por sancionarlo y esto tiene consecuencias, Jorge, porque ya prácticamente le estarían diciendo adiós a una posible reelección. Sí, sí, sí. Bueno. O tentativo. Curioso, fíjate, está incurioso esto. Bueno, vamos primero, si quieres, ahorita es curioso. Claro. ¿Qué tal si vamos a escuchar lo que dijo la magistrada de la sala superior de justicia del Estado, perdón, de la federación, perdóname? ¿Cuáles son los argumentos por los cuales terminan siendo contundentes el que se apruebe por unanimidad esta sanción? Y ahorita le vamos a decir por qué el compadrasgo de Blasquez con Vargas y por qué incluso en el módulo de atención, de acuerdo a una nota periodística de compañera Dan Mondragón, pues termina siendo un festín ahí el propio Blasquez. Pero bueno, escuchemos los argumentos. El EMDO-PARA, se reconoce que la utilización de la violencia simbólica como instrumento de discusión política afecta gravemente al ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Igualmente, en diversos precedentes de esta sala superior se han analizado frases en los que se hizo alusión al vínculo matrimonial de una mujer en el ejercicio público, en los cuales se consideró que éstas constituyeron violencia simbólica al pretender demeritar a una mujer y sus habilidades políticas a partir de una relación de subordinación respecto de un hombre por la reproducción de estereotipos de género. Quisiera mencionar de manera breve, para tener un contexto muy claro de lo que fueron las expresiones, las publicaciones. Por ejemplo, en una de ellas, de las expresiones denunciadas, señalan, respecto de la gobernadora, se refiere a la gobernadora del estado de Baja California, se hizo referencia a que ella no gobierna, sino que sólo guarda las apariencias o simula gobernar porque en realidad no tiene capacidad ni la experiencia necesaria, sino que su esposo es quien toma las decisiones. Además de hacer referencia a una licencia de maternidad y que prefiere dedicarse a atender cuestiones personales o familiares y dejarle los temas públicos a su marido. Otra publicación que… Y habrá muchas otras que no están expresamente reflejadas, pero que evidentemente es una variante más de las modalidades de violencia hacia las mujeres y no puede ser un pretexto para entonces autorizarse a violentar a una mujer con un tipo de violencia que no está expresada de manera textual. Entonces, votaría a favor del proyecto, presidente. Y miren, ahí está lo que dice la magistrada. Es muy largo su intervención porque incluso repite la violencia que emite el propio Blasquez y deja muy en claro que el tema había una violencia simbólica. En lo que se centraron fue el por qué podrían sancionar o no violencia simbólica porque en la legislación local no existe. Bueno, no está contemplado, perdón. Y acá, pues bueno, ya se centraron, lo terminan sancionando, le corrigen la plana en lo que decías, Villa, en torno a esto. ¿Qué va a pasar ahora? Le ordenan al Tribunal de Justicia Electoral que emita una sanción y que lo inscriba, una es la amonestación pública, y que lo inscriba al registro de agresores. ¿Qué pasó con Jorge Hank? Jorge Hank lo inscribió en el registro de agresores, pero solamente seis meses. ¿Qué puede pasar acá que Vargas, siendo compadre de Blasquez y siendo su abogado en 2012, le perdone o le dé nada más seis meses? Cuatro meses incluso. O cuatro meses. Dos días. Una mostración pública. Una tarde. Una tarde mientras comparten comida en Tijuana. En lo que están platicando allá en la cena, ¿no? Un programa de PCN, nada más. ¿Y por qué se lo digo? Porque estas marrullerías que utilizan jurídicas, jurídico-electorales, pues son muy comunes en el tribunal local. Ahora, ¿qué veremos con esto? Que miren, si realmente nos metemos a como debería de ser, un agravante de la agresión que hizo Blasquez hacia la gobernadora, pero donde se salvó porque sacaron de la jugada a la deputada Araceli Geraldo, es que el propio Blasquez tendría un agravante al ser comunicador. Él se dice periodista todavía, ¿no? Que nunca en su vida ha sido periodista, pero bueno, él se dice periodista. Al ser un agravante ser periodista, pudieran darle hasta cuatro años. O sea, si realmente se van como tendrían que irse, tendría que ser hasta cuatro años. Pero no, lo más seguro es que le den seis meses. Y aquí es donde entra lo importante, la prioridad de que el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, como le hemos dicho, está adoptado por el equipo de Vargas, ¿no? De Jaime Vargas, que ha generado ya una especie de cofradía, ¿no? O agrupación entre los dos magistrados. Uno recién ascendido, como el Germán Odecano, que lo habíamos comentado, la propia magistrada presidenta Carola, que son aliados del propio Jaime Vargas. Agrégale la secretaria de Acuerdos, quien fue la que diseñó el proyecto de los cinco años de Jaime Bonilla Valdés, nomás para que entendamos un poco. Y todo esto es lo que genera como beneficio para los bonillistas, o el grupo bonillista, tener en su control al propio tribunal. Porque al final, es cierto, Jorge, podría, en teoría tendría que ya con esto suspender la posibilidad de que Marco Antonio Blasque tuviera la posibilidad de una reelección. Pero eso lo deja vivo. Porque al final la sanción puede ser como considere Vargas y sus amigos. ¿De aquí a que inicia el proceso electoral? ¿Sí? ¿No? Sí. El mes de septiembre, el mes de diciembre, un día antes, ¿no? En noviembre. Y había quien quería desestimar este recurso presentado. Y la verdad es importante, independientemente de lo político que pueda existir por el tema que lo hizo Movimiento Ciudadano, pero la verdad es que lo presentó muy bien. Lo presentó tan bien que los argumentos que emite el MC a través de este recurso son prácticamente los mismos que utiliza la Sala Regional y la Sala Superior quien termina por reafirmar. ¿Por qué? Porque Blasque, en su pataleo jurídico, que seguramente quien le ha... Bueno, no, le voy a decir, pero... Dilo, 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 dilo. No, porque son tan doble moral que capaz si me de unirse a mí. Pero en este argumento jurídico terminan por presentarle una queja ante la Sala Superior y decir, no, ¿por qué me están sancionando? Si yo no violente a nadie, ¿no? Entonces, la Sala Superior, el día de ayer les dice, el día anterior les dice, ¿saben qué? No, si hay sanción, se tienen que sujetar y tienen que emitir esta amonestación. Una disculpa pública tiene que ser. Inmediatamente el tribunal local sesiona el día de ayer y su boletín está muy chistoso porque el boletín le da la vuelta. Dice, no observamos violencia vicaria, ni violencia tal, ni violencia tal, pero sí, vamos a sancionar. Y en letras chiquitas hasta abajo, en el boletín, y en efecto, vamos a anotarlo en el registro de agresores. Y ya la, obviamente, tratan de proteger al propio Marco Antonio Blasquez y ahora es un momento coyuntural, Jorge, es un momento importante porque el propio Poder Ejecutivo, a través de la Consejería Jurídica del Estado, que es Juan José Pón, establece que ellos inmediatamente lo van a registrar en el momento que se lo establezcan. Ahí ya está esperando el Poder Ejecutivo la sanción para inmediatamente tomarlo e incluirlo y tratar de evitar que pueda tener algún tipo de proceso, de que participe el proceso electoral. Jaime Vargas se dice amigo de la gobernadora. El equipo se dice que no es o no pertenece a la estructura de Jaime Bonilla Valdés, que son entes independientes. Es el momento de verlo. Porque es un tema prioritario para el gobierno del Estado, para los marinistas, que Marco Antonio Blasquez quede fuera de la jugada. Vamos a ver qué tanta cercanía realmente tiene, ahora que tiene que sancionarlo, y ahora queda totalmente o prácticamente todo a criterio del tribunal local. Sí. Ayer en la fiesta del marinismo, bueno, perdón, del constituyente, terminó por no presentarse ni Sergio Moctezuma ni Blasquez. Blasquez se le quitó lo valiente, se le quitó lo bravucón, se le quitó todo esto, al menos por unos días. Sí, porque la semana pasada estaba felón también. Porque es increíblemente cómo termina, y sobre todo que arrastra a gente que obviamente se opone a la gobernadora, pero que no se dan cuenta que pueden caer en violencia de género. Y ahora, pues bueno, entre bonillistas te veas, vemos cómo cada vez se va desintegrando más este grupo del PT y termina siendo. Para pasar al siguiente tema, en las últimas imágenes que te enviamos a Isaac, que tiene que ver con el registro de agresores que hay, son trescientos cincuenta y uno, doscientos cincuenta y tantos con sentencia. Esto usted lo puede ver en el portal del INE, resalta Baja California con quince, es de las cinco entidades con mayor número de agresores, prácticamente todo el cabildo de Tecate está, junto con Zulema Adams, quienes también fueron sancionados. Pero dentro de esos nombres, pues bueno, figuran Juan Arturo Salinas Pacheco, quien es el director de PCN y de este revista, también que pudiera tener tantos motivos de ser sancionado por agresión, por violencia política, razón de género, como es su panfleto, panorama. Y también está Odilar Moreno Grijalva, está Rogelio Laverna en Cifuentes y por supuesto, ahora estará Marco Antonio Blasquez, que el único ahí que realmente pues trabaja en materia de comunicación bien y ha estado como reportero del Excélsio y todo, Juan Arturo Salinas, que ahí le mandamos un saludo, pero que se ha ido entre la bola esta de ser agresor y agresor. Y si le agarras a Julio Rodríguez, que también es gente bonillista, que no está en PCN, estaríamos hablando de 5, ¿no? De 5, sí, cierto. Sí, pero él fue por el Viraluna, ¿no? Y antes fue años atrás, ¿no? Cierto, sí, cierto. Pero bueno, Jorge, ahí está, ahí está ese tema. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.